Abordaje de las situaciones de bullying en los centros educativos y los alcances legales fueron temas tratados durante el octavo foro de participación comunal que organizó la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. La actividad se llevó a cabo en el Colegio Técnico Profesional San Cidro, donde se contó con la participación de unas 100 personas entre pares de familia, estudiantes y docentes. Este año el tema del bullying fue el eje central del foro, pues por mandato de la Ministra de Educación, Sonia Marta Mora, se debía tratar. Estamos complementando el primer foro que realizamos en el mes de junio, tenemos como tema principal el bullying, ya un alto al bullying que es un tema que está de moda, pero sin embargo lo hemos tratado básicamente en el informativo, nosotros queremos ir un poco más allá con la información y tratar de profundizar con casos específicos y tomar en cuenta tanto la parte legal como el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Educación Pública también. El decreto 35.513 del MEP nos da la posibilidad y la orden de realizar dos foros de participación comunal al año a todas las direcciones regionales. Acá en Pérez Celedón, pues como cumplidores de lo normado, estamos realizando este día el segundo foro de participación comunal con el tema del bullying y el matonismo en los centros educativos. Con esto queremos seguir una directriz de la señora Ministra de Educación Pública con la declaratoria de cero bullying en los centros educativos en el nivel nacional. También se contó con la participación de personeros del Estado de la Nación, que hablaron precisamente cuál es la situación del país en esta materia. Esta mañana también un invitado especial que es la gente del Estado de la Nación, del informe del Estado de la Nación, que va a abordar el tema a nivel nacional y a nivel regional, de cómo ha afectado esta problemática a los centros educativos y la sociedad misma. ¿Quiénes están invitados acá dentro del público? Bien, tenemos invitados estudiantes, padres de familia, docentes y directores de los diferentes centros educativos y de los diferentes circuitos. Tenemos 22 delegaciones de 10 diferentes circuitos del cantón. Esta actividad la consideran de suma importancia, pues tanto los estudiantes como la comunidad se informan más al respecto. ¿Qué es lo que perseguimos? Erradicar totalmente lo que es bullying y matonismo en las escuelas y los colegios de la Dirección Regional Educativa de Pérez León. De tal manera que los estudiantes tengan una sana convivencia, de que vivan su periodo escolar o estudiantil sanamente. Que no los maltraten y que no sean maltratados de ninguna manera, por sus iguales. Es donde nace el bullying y el matonismo. Al año se tienen que organizar dos foros de participación comunal, donde se involucren a los diferentes actores.